Acuadios, más que mascotas y peces, presenta Mundo Animal Y los peces a descansar, nosotros también nos vamos a descansar, los peces a dormir Las tapas que evitan que los peces salten en la noche, también son térmicas y evitan que se evapore el agua Eso también lo puedes hacer en casa, tapar tus acuarios, tapar tu pecera, cubrirlos para evitar cambios de temperatura Esos cambios de temperatura bruscos que provocan enfermedades En Acuavios te vamos a dar más información, visítanos en acuaviospeces.com.mx Y también síguenos en Facebook, Acuavios León Eso es todo amigos, vámonos a dormir Acuavios te ofrece, venta al mayoreo y menudeo de alimentos, accesorios para mascotas, acuarios y más de 200 variedades de peces por semana Surtimos a toda la República Mexicana Atención y accesoría personalizada de un biólogo certificado ¡Gracias!